¿Cómo decidiría esta visita a la Argentina dentro de los actos de la Semana Aeronáutica? Es primero para rendir homenaje a los pilotos argentinos. Yo seguía los filmes, los únicos filmes que había eran filmes de actualidad inglés. A lo poco que se veía, se veía realmente el heroísmo de los pilotos argentinos. Yo me recuerdo, habría visto un filme de dos Skyhawks, dos A4, atacando, filmado por reportes ingleses, que yo estaba así. Un puyado, una centena de ellos, contra la tercera potencia naval mundial, que no es. Es una cosa muy seria.